Preste mucha atención, una conocida carretera que pasa por más de una decena de estados de costa a costa por el norte de la nación se ha convertido en un lugar muy peligroso para los conductores, específicamente del estado de Washington. Sujetos inescrupulosos están lanzando objetos y escombros desde los pasos superiores sobre la I-90 en Seattle. Como resultado ya se reportan numerosos vehículos con parabrisas estrellados, pero también muchos choferes atemorizados. Esto es peligrosísimo, es indignante y como decía Saranza, sin escrúpulos estas personas ponen en riesgo a los conductores. Esta familia, por ejemplo, cayó víctima cuando el camión de una empresa para transportar su propia mudanza que conducía sobre la I-90 fue golpeado por una roca que destrozó el parabrisas y terminó entre los asientos del co-conductor y del conductor. Afortunadamente nadie salió herido. La policía dice que en total cuatro vehículos fueron golpeados por piedras tan solo, fíjese, el domingo y que fueron lanzadas por un desconocido. Ahora, los oficiales confirman que han sido al menos dos docenas de casos de escombros lanzados a los conductores en las últimas dos semanas. Así que si usted tiene planeado utilizar esta I-90 y atravesar los estados, hágalo con mucha precaución y pues finalmente ojalá y las autoridades hagan lo que tienen que hacer para evitar que esto se repite porque se ha vuelto una costumbre, insisto, en esta parte del norte del país, ¿correcto? Claro, no, totalmente. Y además, bueno, puede herir a las personas que vienen dentro del vehículo, pero también puede provocar un gran accidente de tráfico. Claro, pues imagínate, te cae el objeto en el parabrisas y el parabrisas se vuelve un obstáculo para ver correctamente mientras conduces. Así que bueno, hagamos una pausa.